Y vamos a cambiar de tema porque tenemos información de servicio. Miren, mañana se llevará a cabo el desfile del Día de la Independencia aquí en la capital Vallecaucana. Desde la plazoleta Jairo Verónica, que es donde estamos, hasta el CAI de Chipichape, sobre la avenida Sexta. Y por eso va a haber algunos desvíos en algunas rutas del sistema de transporte público masivo mío. La C302, la C320, la P21E, la P24B, la P27D y la A05. Estos desvíos se van a presentar a partir de las 10 de la noche de hoy y hasta las 3 de la tarde. Y mañana el desfile comienza a las 9 y media también para los que quieran asistir.